una disculpa por la tardanza bien voy a comenzar a presentar con ustedes el tema que nos quedamos que era el de análisis del costo de base de la mano de obra bien en ese sentido déjenme les comienzo a compartir un archivo déjenme ver en unos segundos bien entonces desde aquí bien y este costo base de la mano de obra decíamos que intervienen varios factores entre ellos obviamente todas las prestaciones sociales y prestaciones que marca la ley federal trabajo entre todas estas prestaciones que marca la ley federal trabajo nos establece que nosotros debemos de darle vacaciones a los trabajadores seis días para el primer año y dos días más para años subsecuentes hasta llegar básicamente al cuarto año se quiere decir que el primer año le daremos seis días el segundo año tendrán derecho a ocho días de vacaciones el tercer año tendrían diez días de vacaciones el cuarto año serían doce días de vacaciones hasta el cuarto año marca la ley y posterior dice que solamente ya cada cinco años se incrementará en dos días entonces cinco cuatro bueno llevamos cuatro años más cinco serían nueve años el novena el noveno año de servicio tendría ya derecho a catorce días de vacaciones después a cinco años después de cinco años más o sea cuando tenga catorce años de servicio tendría derecho a 16 días de vacaciones eso es lo que marca básicamente la ley de la ley federal del trabajo después dice en su artículo 80 que los trabajadores tienen derecho a una prima de vacaciones equivalente al 25 por ciento de los días correspondientes de vacaciones normalmente en la industria de la construcción pues tenemos una rotación muy grande de personal entonces normalmente casi no tienen pues el año de servicio o a lo más es que tengan un año de servicio o sea quiere decir que te que consideramos nosotros seis días de vacaciones si tenemos trabajadores y nuestra empresa es estable y nuestros trabajadores tienen más pues tendremos que darles los días que correspondan de vacaciones normalmente en la ingeniería de costos consideramos en forma general que nuestras concursos nuestras obras que vamos a hacer son trabajadores que con trabajos les daremos seis días de vacaciones y entonces serían el 25 por ciento de seis días sería una cuarta parte equivale a 1.5 días de vacaciones básicamente a 1.5 días de vacaciones de acuerdo al artículo 87 déjenme les voy abriendo la ley al mismo tiempo y vamos viendo estos artículos 80 y 87 entonces déjenme abro la ley básicamente para que los vayamos viendo a la par entonces denme unos segundos más bien aquí tenemos ya en sus pantallas a la ley y me voy a ir al artículo 80 bien aquí están los articulados vamos a ir al artículo 80 y básicamente aquí las podemos mostrar de lo voy a ampliar un poco más para que lo vean dice los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor del 25 por ciento sobre los salarios que correspondan para ese periodo de vacaciones el par el superior de vacaciones y son 10 entonces era el 25 por ciento el artículo dice el artículo 81 los vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicio o sea solamente si tiene un año de servicio se les darán básicamente vacaciones en este caso la industria de la construcción yo les decía hay una gran rotación por lo tanto a veces normalmente no les damos ya vacaciones porque no tienen el año de servicio con nosotros los patrones entregarán anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga su antigüedad y de acuerdo con ella el periodo de vacaciones que les corresponda y la fecha en que deberán disfrutarlo entonces hay que estarles dando este esta constancia y sus vacaciones que correspondan el salario obviamente de la retribución que deben de pagar los trabajadores al patrón por su trabajo bueno ese es el salario el salario puede fijarse por unidad de tiempo por unidad de obra o por comisión o por aprecio alzado o por cualquier otra manera entonces aquí en este caso ya se abre la posibilidad por unidad de tiempo pues es por horas entonces ya nosotros podemos también tener trabajadores a los cuales les podamos estar pagando no solamente por jornada sino también por por horas si es un trabajador que diga bueno yo nada más quiero laborar de 12 a 15 tres horas si ustedes lo quieren contratar y les sirve así pues adelante no hay ningún problema no el artículo 84 dice el salario es integrado con los pagos hechos en efectivo por las cuotas diarias gratificaciones y todo y eso es lo que llamamos llamaríamos nosotros salario integrado sale todo lo que le corresponde demos de prestaciones ahí está en el salario integrado el artículo 85 dice el salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo el artículo 86 dice a trabajo igual desempeño en puestos jornada y condiciones de eficiencia también debe ser corresponder los salarios iguales o sea trataremos de obviamente que los salarios que paguemos debe ser más o menos el equivalente a la función que desempeña los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo que debe a pagarse antes del 20 de diciembre equivalente a 15 días de salario que es parte de lo que ya estábamos comentando y los plazos para el pago del salario nunca serán podrán ser mayores a una semana para personas que desempeñan un trabajo material como en este caso de la industria de la construcción pues quiere decir que es una semana el periodo que nosotros tenemos que pagar y de 15 días para los demás trabajadores o sea si tienen ustedes algún administrativo o algo pues sería 15 días pero todo lo que es el personal de trabajo en obra es semanal su pago bueno vamos a regresarnos a la parte del apartado que teníamos estábamos que estábamos revisando entonces ya con eso podemos ver básicamente esto lo habíamos ya visto en la clase pasada para saber si irme más rápido o no no lo habíamos visto ok muy bien son parte de las prestaciones que estaremos viendo del trabajador entonces ya sabemos que tenemos que darle vacaciones la prima vacacional la guinaldo que ya ahorita lo acabamos de revisar en la propia ley que es el artículo 87 de la defedad del trabajo que dice que corresponde 15 días de aguinaldo por el año elaborado en este mismo artículo dice que en el caso de los trabajadores que no tengan un año de servicio se les tiene que dar de manera proporcional entonces si ustedes hacen un análisis por tres meses pues tendremos que hacer el cálculo equivalente a tres meses de aguinaldo entonces serían 15 días por cada año entonces serían 15 entre 365 nos viene a dar 4.11% de correspondiente al salario del trabajador para poderle dar esta prestación de la guinaldo si nosotros continuamos debemos de darle una prima dominical que sería el artículo ya ni se ve si bien 71 déjame lo revisamos prima dominical en este caso este artículo señala que en el caso de que tengamos a los trabajadores trabajando en día domingo debemos de pagarles una prima dominical equivalente al 25% adicional al salario normal que tenga ese trabajador entonces por eso de alguna manera es muy común que no tengamos trabajadores en día domingo salvo que la obra sea urgente y que tengamos que pagar esa prima adicional entonces sale más caro tenerlos los días domingos a los trabajadores ahí en obra entonces este sería el artículo 71 déjeme lo revisamos el artículo 71 dice que el reglamento dice la ley procurará que el día de descanso sea los días domingo los trabajadores que presten bueno dice la ley que debemos de tener a la semana por cada 7 días laborables un día de descanso que está aquí miren en el artículo 69 por cada 6 días de trabajo disfrutarán los trabajadores un día de descanso por lo menos con goce de salario íntegro que quiere decir que los domingos aunque no se trabaje debemos de pagárselos de acuerdo a la ley esto significa que el salario de la semana de un trabajador tenemos que dividirlo entre 7 o entre 30 si es un salario que se le pague mensual o semanal entonces de acuerdo a la ley y ahorita aquí lo vamos a ver también aquí en la misma ley entonces si es un por ejemplo es un trabajador puede ser un peón que trabaje y gane 1.400 pues entre 7 serían 200 pesos por día de igual manera lo tenemos que dividir entre 7 si por alguna situación un trabajador por ejemplo ese peón que estamos diciendo que gana 1.400 pesos a la semana y falla un día eso quiere decir que no le vamos a descontar 200 perdón no le vamos a descontar más o sea más que 200 pesos porque es muy común en la práctica que le decimos al trabajador sabes que tu salario de peón es de 1.400 pero trabajas del lunes al sábado que son 6 días y entonces lo que hacemos es dividirlo estos 1.400 entre 6 y entonces le decimos al peón sabes que fallaste hasta el día te voy a descontar 233.33 pesos 234 pesos le andamos descontando está mal porque le estamos descontando más de la cuenta si él se va a consideración arbitraje nos puede demandar porque le estamos descontando más de lo que debe de ser por día porque el salario de él son 1.400 entonces debe de ser entre 7 los días de la semana porque el día domingo también es un día que se le paga entonces el domingo debe de ganar 200 pesos aunque no lo trabaje y todos los demás 200 pesos entonces si falla un día debemos de descontarle 200 pesos no 233 igual en el albañil si el albañil gana a veces 2.000 vamos a ponerle que serán 2.800 entre 7 serían 400 pesos lo que tendríamos que descontarle y muchos lo que hacen es 2.800 entre 6 y le andan tomando 67 pesos de más le dicen ah pues descontamos tanto entonces está mal tiene que ser entre 7 o entre 30 si el salario en el caso de la obra de los personal de trabajo son entre 7 dice los trabajadores que requieran una labor continua o trabajadores y el patrón fijarán con común de acuerdo los días en los que los trabajadores deban disfrutar del día de descanso semanal si hay un trabajador que les digan yo trabajo del domingo hasta el viernes pues es un acuerdo que ustedes pueden tomar en libertad el patrón con el trabajador se procurará en forma general que el día de descanso semanal sea el día domingo los trabajadores que prestan servicios el día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25% que es lo que te estábamos comentando por lo menos sobre el salario de los días ordinarios de trabajo entonces pagaremos nos costará más un 25% más entonces quiere decir que hacia el peón le pagamos 200 pesos al día tendremos que pagarle por el domingo 250 pesos entonces ese sería más o menos el criterio que marca la ley adicionalmente a la prima dominical que fue el artículo 71 de la ley federal del trabajo también dice el artículo 162 que debemos de darle una prima por antigüedad al trabajador esta prima de antigüedad si nos vamos al artículo 162 que déjenme me muevo más bien para más fácil el artículo 162 dice básicamente que a un trabajador que se despida injustificadamente le debemos de pagar nosotros 12 días de salario por cada año de servicio dice los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad a las siguientes normas uno la prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicio esta prima de antigüedad solamente se le da y está aquí en todos los los siguientes articulados solamente se le da a los trabajadores que tengan más de 15 años que aquí debe de estar dice la prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo siempre que hayan cumplido 15 años de servicio o sea si tienen 15 años de servicio o más entonces debemos de darle esta prima que son 12 días por cada año laborado pero con un monto de salario real pero si no excede o hasta perdón hasta dos veces salario mínimo si el salario del trabajador excede más de dos veces salario mínimo que están aquí estipulado en artículo 485 486 entonces el tope serán dos salarios mínimos que le pagaremos entonces serán 12 días por cada año con un salario de no más o tope de dos salarios mínimos y eso sería lo que le hemos de pagar si nosotros le despedimos al trabajador sin una justificación o si el trabajador tiene más de 15 años laborando con nosotros entonces si no en caso contrario no se le da esta prima antigüedad o sea un trabajador que se vaya solito y tiene un año pues nada se le da un trabajador que lo hayamos tenido que despedir justificadamente porque faltó al respecto al patrón porque llegó en estado de embriaguez porque llegó en estado inapropiado a trabajar pues es motivo son motivos de despido justificado del patrón hacia el empleado sin necesidad de darle ninguna indemnización y cuando hablamos de indemnización la ley lo dice bueno no me voy a poner ahorita a revisarlo todos los articulados pero la ley dice que cuando nosotros despedimos al trabajador solamente le tenemos que dar su finiquito ¿qué quiere decir? que solamente le daremos su parte de de nómina o de quincena o de semana que le corresponde de salario debemos de dar solamente la parte correspondiente a guinaldo y básicamente sería todo salvo que le deban ustedes algo más al trabajador sería todo lo que tendría que darle como finiquito pero si ustedes lo corrieron sin un motivo al trabajador se va a quejar y en esos casos les van a pedir que lo indemnicen ¿qué sería la indemnización? pues es un monto primero de 90 días de su salario del trabajador para en lo que encuentra un nuevo trabajo entonces 30 perdón 90 días de salario de ese trabajador y adicionalmente si ustedes lo corren le tendrían que darle la prima de antigüedad sería esto que estamos ahorita mencionando 12 días por cada año elaborado a un salario a su salario o no más de dos salarios mínimos y más la parte de vacaciones que les corresponda más la prima vacacional que sea proporcional más su parte de nómina de su salario que le haya faltado por pagarle y entonces pues ya se comienza a ser muy grande en el caso de que haya sido un despido injustificado para el patrón no sé si a alguien haya preguntado alguna duda si adelante una pregunta por ejemplo en caso de que no sé la persona se haya equivocado por ejemplo al sacar una cualificación de costos y pues obviamente la empresa haya tenido pérdidas de dinero en ese caso se podría despedir como justificadamente o qué sería si el trabajador cometió un error en sus labores y le costó daños a la empresa se puede despedir justificadamente al trabajador ¿por qué? porque por descuido por ignorancia y demás está cometiendo daños a la empresa o al patrón en esos casos se puede despedir justificadamente al empleado por aquí están los puntos nada más que ahorita no me quería desviar por ahí están en la ley si quieren más adelante me dicen me recuerdan y yo les puedo hablar bien más a detalle de la justificación y el pago que tienen que hacerle en un caso o en otro de un trabajador entonces en esos casos serían justificados básicamente la indemnización perdón sería justificado el despido del trabajador ah ok gracias si si en el caso de son varios casos son como unos 10 casos más o menos en donde puede ser justificado el despido de un trabajador una es que falte más de 3 días sin una justificación o un aviso dos que llegue en estado de embriaguez o drogado etcétera tres que cometa daños a la empresa de manera imprudencial por no tomar las medidas correspondientes de precaución etcétera etcétera o sea si daña por ejemplo dice yo sí sé manejar la retroexcavadora y se sube a manejar la retroexcavadora y la daña y le duele en el motor es un motivo para despedirlo y aparte pedirle los daños de manera legal que va a ser difícil que si es un trabajador que no tiene recursos pues te pague los daños pero lo pueden despedir por lo menos justificadamente otra pues que falte al respeto o agresiones a sus compañeros otra que falta el respeto o agreda físicamente al patrón o a los familiares del patrón son motivos de los cuales pueden despedirlo justificadamente y aparte de mandarlo por daños y perjuicios obviamente al trabajador entonces son algunos de los casos que son motivos de despido justificado nada más para darles unos casos cuando es un despido justificado lo único que corresponde es darles un finiquito que es la parte del salario que falte por pagarles la parte del aguinaldo proporcional si laboró medio año pues se le da 7.5 días y así sucesivamente si no si fue injustificado o sea que simplemente lo corremos porque se me pegó la gana entonces en esos casos le tengo yo que dar tres meses de salario al trabajador su parte proporcional de salarios su parte proporcional de aguinaldo su parte proporcional de vacaciones y de prima vacacional su parte proporcional o su parte o que corresponda de esta prestación que estábamos comentando de la prima de antigüedad que serían 12 días por cada año laborado pero sobre el salario del trabajador y si el salario excede de más de dos salarios mínimos o de dos sumas en este caso acuérdense que aquí en este caso de los sumas o salarios mínimos es que acuérdense que todo lo que es pago de impuestos prestaciones y demás se desindexa y se convierte en los salarios mínimos en UMAS que es la unidad de medida y actualización en el caso de pagos de salario si serían sobre el salario mínimo pero el caso del pago del IMSS que dice sobre salarios mínimos se va hacia las sumas porque es un pago que tenemos que hacer a seguro social entonces esa es la diferencia entre la ley básicamente que habla y principalmente sería esto no sé si ya esa parte quedó claro esta prima también dice en los casos de retiro voluntario deben de observarse las siguientes normas y aquí marca algunas condicionantes que no exceda de 10 dice bueno estas normas que están aquí es principalmente cuando el número de trabajadores que se despidieron no excede de 10% del total de los trabajadores se paga de manera directa en el momento del retiro pero si excede de más del 10% de los trabajadores se pagará la primera parte que se retiren en ese inmediatamente y el resto se va a ir difiriendo en los años siguientes o sea esta prima de antigüedad nos da la posibilidad la ley de que no se la paguemos inmediatamente a todos los trabajadores si hubiese más del 10% sino que lo vayamos difiriendo dependiendo de la capacidad de la empresa bien eso es lo que básicamente dice en el caso de muertes de trabajadores cualquiera que sea su antigüedad la prima corresponderá se pagará a las personas mencionadas en el artículo o sea si hay una muerte del trabajador se las tenemos que pagar también esta prima de antigüedad a los deudos la prima de antigüedad que se refiere al artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios independientemente de cualquier otra prestación que les corresponda bueno eso es lo que dice básicamente esta prima de antigüedad bien me regreso entonces seguimos después de esta prima de antigüedad que está en el 162 de la ley federal de trabajo tenemos nosotros que darles la seguridad a los trabajadores la seguridad social significa que le debemos de asegurar los tenemos que asegurar y eso está en el artículo 11 de la ley del seguro social en donde dice que debemos de pagar 5 seguros el primero es un seguro de riesgo de trabajo que en la industria de la construcción es el más alto de los seguros que tenemos que pagar un factor de 7.5887 sobre el salario del trabajador por riesgo de trabajo hay algunas empresas que no son de alto riesgo y andan una cuota más baja habría cosa de checar la tabulador del seguro social para riesgo de trabajo va a depender del oficio o tipo de empresa este riesgo de trabajo pero para la industria de la construcción para nuestro caso todas estarán en 7.5887 tenemos que pagarle un seguro al trabajador por enfermedad y maternidad y esto permite que el trabajador cuando él o sus familiares directos esposa e hijos de manera ascendente o descendente o papás o mamás o sea de manera descendente toda la línea inmediata del trabajador pueda ir a una unidad a una clínica del IMSS a ser atendidos por enfermedad o también por maternidad entonces ese segundo seguro cubre eso el tercero cubre la situación para asegurarlo en el caso de invalidez si el trabajador sufre algún accidente y queda inválido en alguna por alguna situación pues queda pensionado por el IMSS pero esto hay que pagarle una cuota al IMSS de este seguro que es invalidez y vida si el trabajador también pierde la vida el seguro social lo va a indemnizar a los familiares del deudo entonces en estos casos ese seguro cubre esos casos por eso es importante que la industria de la construcción si tengan asegurados a sus trabajadores porque pueden caerse de algún colado de alguna obra y en esos casos hay muchas empresas que cuando no tienen a los trabajadores asegurados y alguno de sus trabajadores pierde la vida pues son demandados y demandas fuertes y millonarias y los obligan a pagar básicamente ahí la empresa o el patrón es el que lleva las de perder y aparte hay que pagarlo indemnizarlo de por vida entonces muchas empresas quiebran cuando alguna situación de ese tipo sufre en sus empresas por eso es más importante mejor pagar estas cuotas de obrero patronal al IMSS y mejor pagar este seguro de invalidez y vida es más barato aparte ustedes ni siquiera lo van a pagar lo va a pagar la obra la obra que ustedes cobren entonces es mejor que ustedes cobren estos seguros al que le van a ejecutar la obra y que le paguen al seguro social y que le den el seguro al trabajador todos ganan o sea ganan ustedes se protegen se respaldan y el asegurado que es el trabajador también gana porque bueno está asegurado cualquier situación pues también tiene a familiares para que vayan a consultas médicas y demás bueno tendrán que pagar también una cuota para el seguro para el cuarto seguro que es para retiro sesantía edad avanzada y vejez si el trabajador llega a más de cierto número de semanas cotizadas y que eso va a depender de cuando se haya afiliado al IMSS por primera vez va a entrar a un régimen del IMSS y dependiendo de ese régimen va a ver cuántas semanas mínimas tiene que tener cotizadas ante el IMSS y después tiene que tener mínimo antes era sesantía y ahora son 65 años como edad mínima para jubilarse y tener las semanas cotizadas y bueno pues cuando estos trabajadores cumplen con ciertos requisitos de jubilación se pueden básicamente jubilar y bueno pues el Instituto Mexicano del Seguro Social les va a dar una jubilación por vejez básicamente y pues eso es bueno para los trabajadores y ustedes van a tener que pagar una cuota también para este seguro un quinto seguro que tiene que ver con guarderías y prestaciones sociales las guarderías tienen el derecho los trabajadores de llevar a sus hijos a una guardería y eso pues se lo pagamos nosotros es 1% del salario base de cotización lo que tenemos que pagarle al IMSS tenemos que pagarle algunas prestaciones sociales entre ellas tienen el derecho de un dote matrimonial en el IMSS que muchos lo ignoramos y bueno pues cuando se casan básicamente el trabajador pueden acudir con su acta de matrimonio al IMSS y les va a dar el IMSS una prestación en dinero que no es mucho no sé ahorita actualmente cuánto sea pero debe de andar entre 3 mil y 5 mil pesos de ayuda de dote matrimonial se llama así esta prestación que les da el seguro social y bueno son 5 tipos de seguros que básicamente tenemos que estar pagándole al IMSS ¿con qué factores le pagamos al IMSS? pues tendremos que pagarle el primero ya les dije riesgo de trabajo son 7.58% del valor del salario del trabajador le tenemos que pagar al IMSS los otros déjenme abro una tabla que es la tabla de cuotas soberanos patronales que normalmente pagamos al IMSS estas cuotas sobre los patronales déjenme busco el archivo denme unos segundos para abrirlo tenemos básicamente que pagarlas en base a estos porcentajes o estas cuotas obreo patronal que nos marca entonces estas cuotas sobre los patronales son básicamente las siguientes entonces cuotas sobre los patronal bien aquí están me dicen por favor ya si lo están viendo en este caso es la del 2016 pero en realidad no han cambiado siguen siendo por décadas han sido los mismos entonces ahorita descargo la del 2021 sigue siendo la misma entonces por riesgo de trabajo ya les comenté que hay que pagar el 7.58 por enfermedad y maternidad que es el seguro el segundo tipo de seguro hay que pagarle una cuota fija que es del 20.40 bueno aquí dice que es sobre el salario mínimo general de la ciudad de México pero en realidad ya no es sobre el salario mínimo recuerden que hoy ya les estaba comentando que cuando referenciamos al salario mínimo para pago de impuestos obligaciones y demás ya no son salarios mínimos sino es las UMAS entonces aquí este se convierte en UMA entonces será el 20.40% sobre el UMA que es la unidad de medida y actualización déjenme lo lo descargo el UMA para que lo vean entonces en el caso de los UMAS entonces déjenme le pongo UMA 2021 y esta las publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática de México que es el INEGI aquí lo vemos y dice que el UMA en el es la unidad de medida y actualización que se llama UMA es la referencia económica en pesos para determinar en cuantía de pagos de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales en las leyes entidades federativas o sea de los estados así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores o sea cuando ustedes cometen infracciones de tránsito que antes también se hablaba de que tenían que pagar cierta cantidad de salarios mínimos ah pues ahora ya serán una cierta cantidad de salarios perdón de UMAS lo que ustedes pagarán el UMA en el 2020 fue de 8688 actualmente para 2021 es de 89.62 si lo queremos ver diario si lo queremos ver mensual se debe multiplicar el diario por 30.4 y serán 2724.45 si lo queremos ver anual serían 32.693 el UMA esas son las cuotas perdón esas serían el UMA que debemos usar en nuestro cálculo para las cuotas sobre los patronales quiere decir si me regreso a las cuotas sobre los patronales entonces que la cuota fija que decíamos para enfermedad es el 20.4 sobre el UMA y ya vimos cuánto es después si el salario del trabajador es más de 3 UMA entonces tenemos de pagar el 1.10% sobre la diferencia que haya entre el salario base de cotización del trabajador y los 3 UMA entonces solamente pagaremos lo que reste lo que haya pues de adicional de salario después de 3 UMA pagaremos el 1.10% después tendremos gasto médico para pensionados y beneficiarios el 1.05 en prestación en dinero 0.7 en validez y vida serán 1.75 para retiro para lo que es el seguro de retiro sesantía en edad avanzada y vejez tendremos que pagarle 2% para la vejez bueno serían 3.15 o sea la suma de estos dos serían 5.15% para guarderías el 1% y finalmente para el infonavit será el 5% sobre el salario base de la aportación o de salario base de cotización todos los demás aquí estos porcentajes que vimos ahorita es lo que debe pagar el patrón hay algunos casos que hay una parte que se paga el trabajador pero esa pues no la vamos a reflejar nosotros en nuestra ingeniería de costos en algunos de los casos tendrán que retenerle ustedes en la nómina a los trabajadores un porcentaje que son estos para el caso del IMSS si ustedes son el trabajador y ustedes forman parte de una empresa y ustedes son el residente pues lo más seguro que les van a retener unas fracciones que son estos porcentajes de su salario y en el caso del gobierno también aporta en algunos de los casos nada más que en esta tabla no se ve también aporta un porcentaje aporta una parte del patrón una parte del trabajador y una parte del gobierno en este caso solamente lo que nos interesa es lo que va a pagar el patrón que son nosotros en nuestra ingeniería de costos que son las cuotas obreros patronales que acabamos de ver bien esas serían las cuotas obreros patronales que nosotros tendríamos que ver reflejadas aquí en estos en la seguridad social en forma general podemos hablar que anda entre el 28 y el 30% del salario del trabajador lo que debemos de pagarle al seguro social y al infonavit por su prestación social entonces es un porcentaje alto nada más por seguridad social andamos como alrededor de ese 30% más o menos ya decíamos que bueno ahora los domingos que nosotros debemos de considerar de acuerdo a la ley federal del trabajo son 52 domingos normalmente al año esto de acuerdo al artículo 69 que ya decíamos que tienen que descansar por lo menos un día a la semana que preferentemente sean los domingos como costumbre el artículo 74 de la ley federal del trabajo dice que debemos de descansar los siguientes días festivos primero de enero 5 de febrero que sería el primer lunes de febrero 21 de marzo que sería el tercer lunes de marzo el primero de mayo el 16 de septiembre por la independencia de México el 20 de noviembre que es la revolución que sería el tercer lunes de noviembre el 25 de diciembre el primero de diciembre de cada seis años también por cambio de gobierno el primero de diciembre la toma de protesta del nuevo presidente de la república que sería un primero de diciembre que de cada seis años también serían obligatorios son los días de descanso que si los contamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días más una fracción que puede ser uno de cada seis años entonces si nosotros dividimos uno entre seis nos da punto 17 entonces pudiéramos decir que son 7.17 días por año pudiéramos considerar el 7.17 días de acuerdo al artículo 74 o podemos decir este año no hay cambio de gobierno y podemos poner siete días es válido y el día que haya cambio de gobierno le podemos poner ocho días es válido ¿sí? o le podemos dejar 7.17 también es válido ¿sí? nuestros cálculos que hagamos para considerar los días festivos el artículo 74 si quieren para mostrárselo nada más rápidamente entonces 74 de la ley federal del trabajo dice básicamente ahí para que lo vean y los liguen y que los ubiquen ustedes leanlo la ley federal del trabajo son muchos artículos pero bueno pues se los muestro aquí nada más rápidamente son días de descanso obligatorio y aquí están los días que les comenté primero de enero primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero tercer lunes de marzo en conmemoración del 1 de marzo el 1 de mayo el 16 de septiembre tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre primero de diciembre de cada 6 años como corresponde por transición del poder ejecutivo federal el 25 de diciembre y los que determinan las leyes locales o locales electorales o por elecciones básicamente que se requieran normalmente en el caso de elecciones son los días domingo entonces no afecta normalmente si no trabajamos los domingos en nuestras obras pero las leyes locales las leyes locales por ejemplo aquí en la ciudad de Morelia dice que el día de descanso si es una obra aquí en la ciudad de Morelia tendríamos que considerar un día más que serían 9 días o porque sería el día día 30 de septiembre es un día obligatorio solamente para la ciudad de Morelia para el resto del estado no nada más para Morelia eso es lo que dice de días de descanso bien ya que tengamos nosotros ahora sí los días de descanso obligatorios puede ser que haya días de costumbre o sea días que no trabajan los trabajadores que pueden dar entre 5 o hasta 10 días tal vez a veces en algunos casos estos días de costumbre son el 3 de mayo que es el día de la Santa Cruz el jueves santo el viernes santo el sábado santo todos los el día de todos los santos que es el día primero de noviembre el día de todos los files difuntos que sería el 2 de noviembre el 12 de diciembre que es el día de la Virgen de Guadalupe y puede variar pues el día del santo patrón de la comunidad si es alguna comunidad ¿no? entonces si contamos el 3 de mayo normalmente si se los damos o les damos mediodía dependiendo ya ahorita ya en muchos la mayoría nada más les da mediodía para que vayan a misa bendigan la cruz y les dan un desayuno y después pues los ponen a trabajar pero ya la realidad es que muchos de ellos se siguen en la pachanga si les dan cerveza pues ya perdieron el día entonces un día menos el jueves santo ya no es muy común que lo demos el viernes a veces les decimos medio día del viernes ¿sí? y medio día del sábado o el sábado y nada más puede variar ahí un poco dependiendo de ustedes el primero el primero de noviembre normalmente no se les da pero puede ser mediodía y mediodía del viernes santo como ustedes quieran y el día 2 normalmente si sí se los damos y el día 12 de la virgen entonces si contemplamos son 2, 3, 4 y 5 días con los medios días entonces estos pueden ser 5 días por días de costumbre por mal tiempo pues puede variar no sé desde 0 1, 2, 3, 4 dependiendo de en dónde vaya a ejecutarse la obra si se va a ejecutar en plena sierra pues a lo mejor tal vez si llueve ahí constantemente pues hay que poner no sé 5, 8 días por mal tiempo si es aquí en la ciudad de Morelia pues a veces con 2 días es más que suficiente estamos hablando de días en que a lo mejor tal vez la lluvia que no los dejen trabajar en nada o 2 medios días que serían tal vez un día etcétera bien en base a eso podremos nosotros ya hacer un análisis del salario real de los trabajadores con todas las prestaciones con todo lo que ahorita acabamos de mencionar tendremos que hacer el cálculo del total de días pagados el total de días laborados eso lo veremos ya en la siguiente clase con la finalidad de meternos a este factor que ya no es el que está en el libro de Suárez Salazar esto ya está en el artículo 191 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas vayan por favor descargando la ley de obras la ley de obras públicas el reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que son las leyes federales para que vayamos viendo esto es fundamental que descarguen el reglamento de la ley de obras públicas y descarguen la ley federal del trabajo son dos instrumentos legales que obviamente tendrán que consultar de manera obligatoria bien vamos a dejarle hasta aquí el día de hoy entonces dejen ya nada más paso lista y bueno pues aquí ya está la lista de los presentes del día de hoy bien entonces concluimos dejo de presentar y nos vemos entonces la siguiente clase les iba a decir que la siguiente semana que puede ser de de que tenemos que creo que el mar el miércoles de la clases vayan contemplando que si es el miércoles tenemos clases de esta semana o de la de la siguiente bueno los miércoles tenemos clases no sí entonces por favor que el miércoles de la siguiente semana haremos un primer examen parcial donde contemplaremos parte de teoría y haremos también cálculos aritméticos y todo lo que estamos ahorita viendo que vamos a ver del cómo calcular el salario mínimo el salario real de los trabajadores también estará cubierto ahí en este primer examen parcial bien yo les sigo subiendo hay más la información ahí en su plataforma que se me ha olvidado subirles ahí los actualizo y les pongo toda la información que hemos visto hasta ahorita bien nos vemos la siguiente clase entonces contemplen próximo miércoles de la siguiente semana o sea este miércoles de pasado mañana a una semana más y haremos el primer examen parcial ¿te da claro? sí muy bien nos vemos entonces la siguiente clase que estén bien nos vemos ingeniero nos vemos hasta luego que es chau chau